De acuerdo con el gerente del Banco de la República, la baja de 6.5% a 6.25% se dio porque la inflación de abril registró un comportamiento similar al esperado. La inflación se mantuvo estable, similar a lo esperado por el equipo técnico del banco. Los mecanismos de indexación y el aumento en la persistencia de la inflación continúan reflejándose en el comportamiento de los indicadores de inflación básica y pueden prolongar la convergencia de la inflación a la meta del 3%. Asimismo, manifestó que para el segundo trimestre se espera un bajo dinamismo de la economía y le siguen apuntando a un PIB de 1.8% para el cierre del año. ¿Tocamos fondo o no? Esa es la gran pregunta. Lo que está detrás de la desaceleración de la economía colombiana fue la caída del precio del petróleo y un elemento que nadie tenía en los cálculos, que fue el fenómeno del niño del primer semestre del año pasado, que obligó a incrementar las tasas de interés. El ministro de Hacienda también se refirió al impacto que puede generar el paro actual. Todo paro es malo. Los paros no son buenos, no le hacen bien a nadie. Por eso la posición del gobierno siempre ha sido la de buscar fórmulas concertadas dentro de las posibilidades y las realidades de un país y las realidades fiscales. Los directivos del emisor también se refirieron al futuro económico del país. Tanto en el estudio de la OSD como en el estudio del FMI se menciona que la fuente de crecimiento más importante en el próximo futuro son los dividendos de la paz. Por otra parte, el jefe de la cartera de Hacienda hizo un llamado para que los bancos bajen las tasas con más celeridad, frente a lo que el representante del gremio respondió. Las transmisiones se demoran entre cuatro y seis meses, eso ha sido probado en Colombia a nivel mundial y el ciclo bajista solo empezó en diciembre. El Banco de la República proyecta que la inflación para el cierre de este año se ubique en 4.45% y para el cierre de 2018 en 3.57%. Gracias.